Hola chicos, vamos a probar los taquis. La gente dice que pican mucho, pero nada le pica a Jolotux. No pican, para nada. ¿Quién me manda a hacer estas cosas? Dale like y comenta y pruebo los azules. No lo hagas por favor. No puedo. Ya no aguanto pica mucho.